El abandono escolar ya lo vuelvo a recuperar aquí porque eso es nuestro drama. Realmente yo si cualquier programa educativo o reforma educativa intentase corregir esto de alguna manera, ya me vaya por contento. Pero luego vamos, miramos los resultados, el rendimiento. Y ahí es donde siempre utilizamos el EPISA, ¿sabéis? Los exámenes estos internacionales, ¿verdad? Donde salimos bien, salimos mal, que si la rioja sale bien, que si la rioja sale bien, que si la rioja sale bien, que si la rioja sale mal, que si la rioja sale mal, que si... Bueno, no salimos muy bien. Donde salimos realmente mal es en excelencia. Tenemos bien poquita gente con resultados buenos comparados con los demás. Y por bajo tampoco estamos tan mal en algunas cosas. Ahí sí que se han hecho esfuerzos. Es decir, si uno compara sus pensos con otros países, bueno, excepto Finlandia, que es un país ahí un poco raro, que está en el norte, y bueno, se lo hacen muy bien, pero los demás, en media, la misma Suecia, estamos como Suecia, en sus pensos. Pero en otras cosas, en sobresalientes, en excelencia, en excelencia es importante, también, ahí es donde fallamos. ¿Vale? Entonces, cuando miras el sistema educativo, veo un montón de problemas, que intento corregir. Hay un dato básico que a mí me asombra, me asusta, alucino. ¿Cómo dicen? ¿Alucino? Pero no tienen que decirlo de otra manera. ¿Mola? No, tampoco. Flipo, flipo, flipo. Los repetidores. Somos el país, de todo PISA, PISA y más, hay muchos países en PISA. ¿Vale? Hasta Indonesia. Shanghái, no es un país, pero es de Shanghái como país, ¿vale? Muchos, estamos todos. México también. Países de todo el mundo. Uno mira, repetidores, España. Lo que llamamos la tasa de idoneidad, no sé si sabéis lo que es, es el porcentaje de jóvenes que llevan justo con su edad a cuarto de ESO. Con 15 años están en cuarto de ESO. ¿Sabéis cuántos son? La mitad. ¿Vale? Que un 25% están todavía en segundo de ESO, con 15 años. ¿Vale? Que esa tasa de idoneidad es, no hay en ningún país, en el OCDE, avanzado, coges México, coges Brasil y tal, pero estos van a toda velocidad, que esté como nosotros. Si uno mira más cosas, mira, en PISA, en PISA no son los resultados, como lo que os estoy diciendo, tiene mucha información, entre otros, esta información. Si miráis comportamiento en las clases. Somos el país de Europa donde más bulla meten las clases en las escuelas públicas. Porque no está en el Congreso. Sale, en PISA sale. Preguntas, expectativas de los profesores. Somos el país de Europa donde menos expectativas tienen. Y los alumnos lo mismo, de los que menos, con Grecia. Y de Grecia siempre está con nosotros. No nos hagan atención. Hay un problema. Además, el sistema educativo, si necesita una reforma, necesita una reforma íntegra. A mí cuando me llegan los alumnos, cuando me llegáis, y comparo, pues no es injusto comparar con generaciones. Yo creo que tengo mejores alumnos ahora que el cliente de mi promoción. Los hay muy buenos. Pero, y esto también lo que muestran los estudios, hay como dos modas, ¿no? Hay dos, dos, es dual también. Dicen que los hay muy malos. Hay gente que no ha tenido que ir a la universidad. No son ellos que son malos, es lo que les dieron. En la universidad, llevamos años diciendo, leches, parece que en lugar de título universitario, lo que estamos haciendo es un bachiller. Estamos dando bachiller. Y la señal que dan con el título universitario es que dan prueba de bachiller. No solo es un problema español. En otros países, en Estados Unidos, también se plantean esta cuestión. Pero, esto dice, ¿hasta dónde llegamos? Hay problemas en primaria, secundaria, a todos los niveles. Pero, para mí, el más importante es el del abándono escolar. Lo que hay que intentar resolver, ¿no? Y ahí está la gran guerra. Le decís tú, o soy de un lado, o soy del otro. Porque si soy de un lado, diré que hay que separar a los alumnos en edad temprana. Y si soy del otro, diré, esto no puede ser. Si soy de un lado, defenderé la LOXE, todo bien. Porque la LOXE es lo que ha marcado este sistema educativo. Con muchas leyes que han venido después, hay cosas que no se han cambiado. Y si soy del otro lado, diré lo contrario. Y en realidad, como en todo, tanto como en el mercado de trabajo como esto, hay un justo medio. Hay la tercera vía, esta que decía Rosa, que yo interpreto como tal, desde mi punto de investigación. Y la tercera vía es que es muy probable, que un justo medio de las dos cosas sea lo necesario. Separación de alumnos temprana en Alemania, en Suiza, en la Austria, lo hacen a los 10 años. En Holanda y Bélgica, a los 12 años. A los 12 años, en Holanda y Bélgica, les mandan a la FP. En Shekia, también. En Eslovaquia, también. ¿Tienen buenos resultados los colores? Mejor es que los nuestros, desde luego. Ahora, también se demuestra que cuando haces la separación muy temprana, pues lo que haces es perpetuar las diferencias intergeneracionales. O sea, no sales de lo que ha sido tu padre, no, no me ha salido mucho más allá. Entonces, de nuevo estamos como, o por un lado o por el otro. Y muy probablemente hay un justo medio que hay que intentar buscar y no tirarse los trastos a la cabeza cada vez que hay. Porque el problema es, el problema más bajo, el abandono escolar, imaginaos lo que es. El abandono escolar es simplemente de que, bueno, he salido cuando tenía 16, 17 años, no tengo ni el diploma de eso, me he quedado en la cabeza de que yo no valgo para estudiar. Y por lo tanto, ahora que tengo 25, no me digas que te la voy a dar a la escuela, por Dios. ¿Y con qué? Si ya tengo niños, o tengo una hipoteca, o tengo una cosa que sea. Que voy a estar en el mercado de trabajo hasta los 65 años, y tengo 25, son 40 años, que no se hace dado como un canduto informático. Si voy a utilizar el ratón, sí, pero una más. Y dentro de 40 años, hasta los agricultores van a ir con el ratón por la finca. Ya va. Esto es lo que tenemos. Primero, cerrar el grifo, que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado. Esto hay que corregirlo. Y luego, con los que ya están en el mercado de trabajo, pues intentar buscar una solución, que no es sencilla. Pero, de eso sí tendría que estar hablando ahora mismo. Y en la reforma laboral no lo veo. No lo veo. Y en la reforma educativa, pues ya veremos. Pero en el límite, pues tampoco lo veo mucho. Voy a cortarlo ahí, porque podría estar hasta... ¿Qué tan a gusto? Venga. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a Florentino por su disponibilidad para venir aquí, que se atravesó hoy la península para estar con nosotros. A mí me habían dicho que eran muy buenas estas conferencias, de verdad. Que han sido un lujo. Vamos a ir ahora con un turno de preguntas. Tenemos aproximadamente media hora, 40 minutos, para que todos aquellos de vosotros que queráis preguntar algo, tanto Martín como Florentino, como a Rosa, podamos entablar un debate y seguir aprendiendo cosas en esta primera parte del encuentro. Así que, bueno, tenemos aquí un micrófono, que espero que alguien... Espero que Ricky me va a ayudar con él. Levantamos la mano. Yo creo que estaría bien que nos presentásemos un poco de dónde venimos y cómo nos llamamos. Y empezamos. Yo creo que antes no lo he hecho. Me voy a presentarlo. Muchos ya me conocéis. Mi nombre es David Andina. Soy miembro del Consejo de Dirección de UPyD. Y soy, junto a Ricardo y junto a unas cuantas personas más que iremos conociendo estos días, uno de los organizadores de este encuentro y estaremos juntos hasta el domingo. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Castro. Soy de Canarias, aunque estudio en Granada. Y, bueno, quería preguntarle a Martín si, llegado el caso, UPyD tuviera la llave del gobierno de Andalucía exactamente como nos actuarían, que he escuchado a muchos compañeros de salud. Hola. Hola. Es mi palabra que iba a decir ahora mismo. Prohibido preguntar política de pacto. Bueno, como sabéis, yo creo que esto era lo sabéis. Luego no será porque yo no lo digo, ¿eh? Como sabéis, nosotros, vamos, lo tenemos bastante claro. Nosotros vamos a pactar, si pactamos, será pactar políticas. Porque nosotros no aspiramos a formar parte del gobierno de nadie. Es decir, nosotros, yo creo que eso, bueno, estoy convencido de que lo sabéis bien que nosotros no estamos aquí para que nos den una consejería. Ustedes son los periodistas cuando te preguntan esto que es todos los días. Pues dicen, pero entonces, ¿y si el Partido Popular le diera a ustedes la consejería, por ejemplo, de Economía, para que ustedes pudieran aplicar sus políticas? No. Que no. Que es que no estamos para eso. No estamos aquí por eso. Estamos para condicionar las políticas. Nosotros, si pactamos, serán políticas. Si podemos condicionar esas políticas. Que, bueno, algunos escenarios que se están barajando dicen que sí. Pero vamos, tener muy claro que no vamos a... que no cunda ese miedo. Porque, ¿no? Porque lo tenemos claro. Es que si no, además yo creo, sinceramente, que primero que no estaríamos en esto, si nos planteáramos ese tipo de pactos como lo conciben otros partidos, y segundo, que destruiríamos lo que hemos formado. Yo creo que sería... sería muy malo para nuestra formación y para nuestro proyecto. Y, desde luego, yo no me identificaría con eso. Con lo cual... Bueno, tenemos claro. No sé, Rosa, si queréis añadir algo. Con lo cual, ya veremos. No, bueno. Hola. Sí, pues... Hola, bueno. Perdonadme el acento, porque soy andaluz. Y, bueno... Soy muy ceceante. Yo creo que eso merece un aplauso. ¿Voy? Sí, ¿no? Bueno, bueno, bueno. No os pido por el alto de los templos. Y luego que me tengáis paciencia por si no me entendéis. Pero bueno. Yo estoy aquí porque... Bueno, me ha gustado mucho la ponencia. Me ha gustado la ponencia. Bueno, me ha gustado la ponencia. Estoy aquí porque... Estoy aquí, como muchos de los demás, porque somos... Yo soy fan, evidentemente, soy más fan de Carlos Martínez Corriarán. Porque lo veo en las intervenciones del Congreso y me flipa que en una lengua afilada un día se va a cortar. Pero, de verdad, bueno. Vale, independe... Yo prefiero escuchar que no hablar, pero... Sobre el discurso, tengo que hacer una pregunta. Florentino. 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 Sí, le quiero hacer una pregunta sobre los titulados que se tienen que ir y todo esto, ¿vale? Porque el chico con el que recibió un mensaje hace poco que decía que había tenido relación estrecha, cercana o lo que sea, que ahora estaba en Viena y que el camino de la excelencia pasaba también por viajar y no sé no sé cuánto. Yo soy multititulado. Estoy titulado en piano y en fisioterapia. Y todo el mundo me dice... De hecho, la universidad hay un organismo que me dice que me tengo que ir a Francia. Porque allí me da más dinero. Y porque las condiciones económicas son mejores. Y luego en otro momento he dicho que qué tenemos que ofrecer a la gente que viene de aquí. Pues, oye, en Andalucía, buen tiempo, buena gente. O sea, hay bienes inmateriales. El problema es que hay que luchar un poco contra el discurso. Evidentemente capitalista. O sea, de capitalizar el bien humano, ¿no? Pero bueno, ahora hago la pregunta. Siento que estoy un poco... Yo no me quiero ir. Porque Andalucía me gusta, porque me gusta la gente que está aquí. Y yo creo que con los medios audiovisuales que hay ya podemos llegar a esa excelencia desde aquí. ¿Vale? Pero bueno, ahora me obligan. Mi pregunta es... Ahora ya oscrito. Mi pregunta es... ¿Qué cree? Aparte... Bueno, esa era la reflexión. La primera. Como dicen esta gente, que son... Mi pregunta es... ¿Qué cree que se deben hacer ahora? No con los que salen ahora, sino con todos esos multititulados que tenemos y que no tienen cábitas. Porque algunos tendrán que ser camareros, imagino. No sé. O sea, ¿qué podemos hacer? Aparte de potenciar, digamos, esto de trabajo. O sea, ¿nos tenemos que conformar o no? Es la pregunta. Con los titulares que tenemos. ¿Trabajando de la mañana? Sí que hay buen tiempo y buena gente. Y nosotros tenemos mal tiempo. Últimamente no sé. Y buena comida. Y es atractivo que, por ejemplo, en Asturias pensamos en el retorno, en la familia y las ventajas que podemos tener respecto de maravilloso, en el competidor de los ciudadanos. Los ciudadanos, además, no solo en España, sino en el gobierno de... Carlos, sí. Tienen que concentrarse también en las grandes ciudades, en los grandes núcleos. En Asturias, y no hay nada peor que dejar una realidad, lo llamamos la leyenda urbana. La leyenda urbana en Asturias son los jóvenes que migran. Porque no es el presidente del principal, no el que hay ahora, sino el anterior. Lo dijo, es una leyenda urbana, no se va ni Dios desde la región. Lo dijo, lo dijo. Y entonces empezaron a salir, pues imagínate, desde las regiones que más gente migra. Hay que migrar, hay que moverse. Incluso en mi mundo, no me movería si estuviera en Harvard, porque es el mejor sitio del mundo. Siempre tienes que intentar moverte y mejorar. Y volver, si puedes. Hay que volver, hay que retornar. El capital, suena feo, sin economía, decimos capital humano, pero más en la idea de capital como inversión, como retorno. ¿Te cuesta? ¿Cállate en un coste? Hay que ver que te cuesta. Pero tienes un retorno, no solo monetario, de satisfacción, de... un retorno privado para ti y también para los demás, social, ¿no? Y ese es el problema que tenemos, que estamos invirtiendo, invirtiendo, y no vemos, ya no es solo el retorno individual tuyo, sino también el social. Es el problema. En términos económicos, es una cosa que no me va a gustar, pero lo primero que yo diría es decir, bueno, si te vas fuera, para mejorar, vale, la tienes que volver, ¿no? Porque si no mi pensión, ¿quién me la va a pagar? Hay un pacto con el tema de las pensiones internacionales, Yo invierto en ti, porque eres mi hijo, porque sé que me va a reportar algo, me vas a pagar la pensión, ¿ya? Pero si te vas, he invertido a ti, no te vas. Bueno, y te vas, si se va de Asturias a Madrid, o Andalucía, o Andalucía, la pensión es la misma, en una caja única de momento. De momento. Si tú eres en una caja única europea, tampoco habría problema, pero es que no es así. Por lo tanto, toda la inversión en capital humano que hagamos, si se nos va, aparte de que los beneficios directos no los estamos viendo, pues también tienes este problema, de que no vamos a poder pagar nuestras pensiones. La tasa de contratación, antes os decía, la destrucción de empleo ha afectado mucho a los que tienen eso menos. En total, en España, aún en la crisis, la crisis empieza en el tercer trimestre, en el año 2007, y hasta ahora, se ha generado un poquito de empleo de titulados universitarios, unos 100.000 empleos más. No ha habido destrucción, se ha generado más. Pero durante ese periodo, pues se han incorporado muchos egresados, titulados, muchos más de 100.000. La tasa de paro de los universitarios se ha doblado, se ha multiplicado por dos en estos años. Pero, la realidad es esta, que tú, multititulado, la estás pasando mal, la pasarás mejor que ahora, seguro. Quien realmente lo va a pasar mal es el que no tiene título. O sea, en la historia que hemos vivido desde el millón de los 90, hasta ahora, no se va a volver a reproducir. Se verán, se verán, bueno, lo que, durante este periodo, lo que llamamos millorismo, asociado a esta vida, ¿cómo puede ser? A mí me lo hicieron, desde la mil, y estos que avanzaban, cuando les dijeron, no tienen grado escolar, se reían de mí, porque yo tenía ya veintitantos años, y ellos llevan trabajando desde los dieciséis, y dicen, nunca tenías un sueldo como el mío. Y esta época ha sido así, es decir, como un joven, albañil, sin formación, con veinte años, más, veinticinco años, pongamos, Porque con veinte años estudia puede ser peor, pero bueno, es un peor. Puede cobrar con un universitario una entrada, y un albañil más con un universitario. ¿Cómo el premio de educación podría ser tan bajo? Esta época se acabó. No hay más, no queda más. Es decir, no es imaginable que vuelva a reproducirse. Tienen que acabarse. ¿No? En el futuro, o sea, lo que estamos viendo en esta crisis, también hay que pensar que es no solo la crisis. La crisis es también un acelerador de tendencias. A ver si me explico. Hay tendencias, el envejecimiento es una tendencia. ¿Vale? Eso no se acelera con la crisis. Pero, la deslocalización, por ejemplo, sí se acelera con la crisis. Hay cosas que estábamos viendo desde hace tiempo y que lo hago mucho más rápido. ¿Por qué? Pues que, para que deslocalizar, por ejemplo, hay que pasar por los tribunales, aceptar él, se acepta mucho más rápido cuando las cosas, o mucho mejor, cuando las cosas van mal, por los tribunales cuando van bien. Y hay muchos sectores que están reajustando. Estos sectores están reajustando a deslocalización y también cambio técnico, demandando más jóvenes y más titulados en principio. Tendría que ser esto. Más universitarios y más gente más cualificada. Este es el reajuste que demanda la deslocalización y la reestructuración de los sectores más afectados por el cambio técnico. Lo tendríamos que ver cuando salgamos de esto. Porque, por lo menos, está la crisis, no queda más. Yo no sé si he contestado tu pregunta, porque te titulaba buena gente y de buen tiempo. No, era más bien que si yo podía que quede malo realmente y quede quedarse conmigo. No, ninguna. Yo me he quedado, mira, yo soy, trabajo mucho, pero podría ser mucho mejor si me hubiese movido más. Tengo todavía una renta, sí, tengo todavía una renta de haberme movido bastante, de incluso a la nación extranjera, de saber un montón de idiomas que he estado fuera. Y todo esto me ha venido bien tener incluso una cultura distinta de los estudiantes, y todo esto al final yo creo que es un plus. Tienes que salir para verlo, no te queda más. Ya ha salido. He vuelto y no han dicho que aquí tampoco de nada. Pues genial. Pero por lo menos ya lo has visto y no te ha gustado y punto. Hace frío, no quiero irme. Muy bien. Bueno, vamos a seguir, por favor. Vamos a hacer un grupo de preguntas para que vaya la cosa más rápida. Buenas, yo soy Borja, soy de Málaga, estudio Relaciones Laborales, entonces la verdad que la conferencia me ha interesado bastante. Hay una cosa que del contrato que ha aprobado el gobierno que se llama Indefinido, solamente tiene eso de Indefinido, desde mi punto de vista, porque una de las cosas que no se han tocado los medios de comunicación es que ese contrato tiene un periodo en formación o en práctica de un año en el que si te despiden no te tienen que dar ningún tipo de indemnización. Entonces, a mí me gustaría que usted me dijera el punto de vista de esa parte del contrato específicamente. Gracias. Bueno, eso está muy probablemente desde los aspectos que ahora estoy discutiendo en la Constitución de la General del Ministro. En el primer sentido pues el PSOE yo creo con esto. Bueno, perdón, son cero años durante un año, siempre estamos pensando en que hay que pensar en la maldad del aprovechamiento. Cero años, ahí tendrías un joven gratis y al todo no es porque cuando haces un contrato indefinido no romperlo no es tan fácil. Es mucho más fácil no renovar un contrato temporal. Si no te quieres plantear problemas yo contataría un año un contrato temporal en lugar de meterme en esto. Lo único que hay subvenciones por el medio y por eso igual es. Pero, a ver, hay que ser muy, muy, muy para decir, bueno, en lugar de ocho días de inundación por despido me vas a decir cero. Ocho días es una semana de sueldo. De un joven ¿y cuánto cobra el sueldo? ¿Y qué te estás ahorrando realmente? si es así si es la subvención pero hay más contratos que podrías hacer también con subvención. vale, en el límite si es así, Rosa, es que tendríamos razón en que esto lo llevan los que minimizan los costes al mínimo. porque valorar tan poco el trabajo y las personas por una semana de sueldo hay también contratos de progresos subvencionados que es decir, yo no sé aquí el equivalente, no lo he pensado. Además, si la subvención pues seguiría esos tres años que te pueden dar subvención. Aquí, al final, yo creo que como dijeron que iba a haber un contrato indifindido único y lo que decían los dos decrecientes al final está como la idea también decreciente de 0 y luego 20 incluso la semana antes decían 0, 20, 30 o 33 iba a ser así o dos días antes y les quedó esto de los 0 días no a ver yo creo de la reforma realmente se está discutiendo mucho esto por si es constitucional o no lo es realmente no lo sé pero la sustancia de la reforma no está no la veo en este punto la veo más en otras cosas esto discutieron mucho sobre esto pero luego los en otros aspectos en otros aspectos a toda la cuestión de los sedes y realmente si los jueces van a por el lado esta vez que es decir bueno pues sí son despidos con condiciones objetivas a 20 días ahí sí que las rebajas ahí sí que pues una persona que tiene más de 20 años en la empresa puede ver su limitación reducida en año y medio dos años y medio eso es una bestialidad y ahí sí que abarotaría mucho la investigación por despido de los mayores que tenía mucho tiempo en la empresa eso sí al tema de los seres el tema de hay más temas este del que los cero pues a mí no me choca mucho eso no sé ¿tú no crees que por ejemplo la regulación del despido procedente o sea que hayan convertido que se haya ampliado tanto la tipología el tipo de despido procedente lo que va a traer es que ahora mismo se van a producir muchos despidos entre contratos indefinidos este trimestre va a haber muchos va a haber muchos pero os voy a decir una cosa puede que no sea por culpa de la reforma es decir os digo ya como investigador este tema es una reforma que es muy anticipada mira cuánto tiempo hacía que sabíamos que iba a ganar el PP desde que anunció que iba a haber elecciones y que iba a haber reforma pronto y que la reforma iba a ser así o sea es muy anticipada y si hay muchas empresas que han aguantado aguantado y ahora este trimestre es cuando van a despedir cuando van a despedir cuando van a despedir pero si no hubiese habido reforma hubiese despedido en septiembre lo que pasa es que no lo hemos visto pero el despido afectaba más a los contratos temporales lo que yo te pregunto es si las condiciones o sea el haber convertido en mucho más fácil el despido procedente no va a incidir en que muchos no los despidos sean sobre sobre contratos indefinidos sí, sí, claro, claro pero que veremos cómo pasan los jueces por el lado la justicia esa es la cuestión porque no es la primera vez que se califica las condiciones objetivas si no es 93-94 ahora la firma en 2010 y ahora otra vez pero como dicen a ver la novedad aquí ¿qué es? ¿dónde está? la novedad está aquí no sabéis un despido por condiciones objetivas procedente que trae lugar a 20 días lo importante no son 20 días lo importante es que lo máximo es un año de iniciativa ¿vale? cuando es improcedente hay un máximo de 24 meses que antes eran 42 meses entonces es una cantidad mucho menor lo que te va a dar a una persona que lleve más de 20 años puede considerar un despido procedente moral y procedente es rebajarle un 70% prácticamente la administración por despido es mucho más barato ¿qué es lo que se hace aquí? se hace aquí bueno si la empresa imaginaos una empresa tiene una caída de ingresos de 9 meses consecutivos o 3 trimestres pues se considera que ya bueno es una causa objetiva ¿cuál es el cambio de 10 y 9 meses? porque antes decía si hay una caída persistente en los ingresos puedes despedir condiciones subjetivas bueno 9 meses esta es la cantidad y en el sector público yo creo que es más grave lo del sector público estos 9 meses de caída de ingresos no son de ingresos son de insuficiencia presupuestaria y eso a mi razón si no hay una empresa en España que no tenga una caída de ingresos en los últimos 9 meses en la administración pública insuficiencia presupuestaria en el sector público pues eso puede ser bastante bestial es decir no ahí los seres pueden ser empresas públicas hasta la universidad ahí donde hay personal laboral que no ha considerado como funcionario ahí puede ser bestial ahora bien los jueces que van a decir vale van a ver el balance y dicen leches es que a ver ha caído 9 euros los ingresos en 9 meses ha caído 1 euro cada mes eso te da lugar a un despido colectivo la situación no va a pasar por 9 euros pues la misma razón por 9 euros porque no hay mil o mil o 500 mil es decir dónde va a estar la barrera ¿no? luego claro echarle echarle trampa es decir yo mismo puedo posponer mis pedidos mis ingresos mis facturas y esto habrá que justificar lo que dice lo que ha habido también la reforma es esa más judicialización y cuando eso ocurre nuestros jueces y nuestro derecho laboral desmire defensa del trabajador es decir no mira las sentencias y la mayoría están aceleradas por lo tanto lo normal yo creo que lo normal es que lo que ocurra es como salgamos estos meses que son muy delicados porque va a haber una caída del empleo sí o sí sin reformas o así pero va a haber una destrucción durante un año bastante bestial pero la normalmente en el que estamos el equilibrio va a ser no de 20 sino de 33 igualmente es de la 45 pues pasará a 33 bueno es mismo de esto el primero no ahí no se está machacando mucho a ver de esta reforma se está había que venderla bien si la OCDE la Comisión Europea todas tienen que ver todo el mundo tiene que ver que los sindicatos están en contra pero ahí hubo una ruptura aparatada de alguna manera todos los cambios que han habido los dos o tres últimos y al respecto de lo que se va a negociar hombre el mundo tiene que poner claro mala cara pero ya veremos ya veremos cómo funciona esto y para mí que no es tan tremenda tan tremenda como esta creo ya veremos ya veremos ahora bien como siempre este trimestre va a ser votar en marzo con los datos de la EPA pues tendremos un susto grande aunque lo digamos cuando no nos lo digan va a ser un susto grande y esto ya estaba ya estaba previsto ya que tú dices no va a ser tan mala como se está vendiendo joe yo te he escuchado la conferencia y es que es muy mala ¿no? es mala es mala porque no tiene lo que tiene que tener ah perdón no digo mala como se está vendiendo de mala no yo la vendo mala porque le da los pañeros parados o los joven y otro como tú has dicho vale eso es mala tan mala como diciendo oye es que mirar es que otro va a despedir a todo el mundo durante días y no sé no vamos que la cuestión es que no es mala por los detalles es mala por el conjunto es mala por el fondo y no por los detalles que la adornan perdonad lo de adornan por las cosas puntuales que van saliendo sino porque realmente no sirve para lo que tenía que hacer y a los problemas de fondo no les hace frente y por tanto es una birria la reforma o sea por el fondo no pregunto yo no afirmo pregunto porque tenemos que hacer una mía de la tarea yo creo que no es yo creo que no no ha ido por la vía la vía que creo que tendría que haber ido he ido por la misma vía de siempre y bueno pues creo que ¿qué crees de día? Karim de la Universidad de Cala estudiante de tercero debido a un derecho para la señora Diez y para el ponente son dos preguntas la primera ¿cree necesario objetivar la flexibilidad en la empresa? las causas de flexibilidad en la empresa ¿de qué manera? y la segunda es que si las deducciones que se han establecido para los jóvenes para los autónomos si contratan a un empleado menor de 30 años ¿favorece solo en contratar o supone solo ventajas transitorias al empresario o autónomo en su caso? gracias flexibilidad incluso diría que esta reforma tiene cosas buenas que a Bruselas le gusta que le gusta a Bruselas a ver esta reforma no va a generar empleo si le gusta a Bruselas y a instituciones por lo menos destruirá menos empleo también hay que bueno a ver la anterior fue placebo también fue un placebo y no me sirvió para nada pero esta pues en el término de la flexibilidad y si que veremos también lo que ocurre ¿de acuerdo? pero también hay aspectos de judicialización cuando judicializamos estamos generando incertidumbre cuando generamos incertidumbre genera más costes para la empresa esperamos por lo tanto pues pero flexibilidad que es flexibilidad es sobre todo que cuando las cosas van mal uno no recurra direct siempre a los despidos ¿vale? y entonces aquí dicen bueno pues si van a facilitar los despidos ya veremos lo que también flexibilidad lo que también se abre las puertas a otras soluciones ¿no? y eso sí que lo venimos pidiendo desde siempre ¿no? eso es necesario que haya aunque el salario el reparto del trabajo lo que sea nuestro mercado de trabajo las condiciones sobre todo a través de la unión colectiva pues son muy muy rígidas y eso lo hemos visto bueno llegamos tarde muy probablemente y si hubiésemos hecho una reforma laboral que tuviese más flexibilidad que la que ha tenido nuestras normas hasta ahora en el año 97 hubiese sido un momento decimos que es una reforma que no no avanzó en esta dirección pero una reforma como esta que ahorita el despido siempre viene mejor cuando empiezan las cosas de bien o sea bien entienden en las fases expansivas de los ciclos de bonanza que en las fases reflexivas evidentemente y lo de la flexibilidad pues de nuevo yo siempre pregunto no lo sé como lo que va a ocurrir han abierto la puerta a mucha flexibilidad vale pero no sé la carrera ¿quién va a ganar el despido o la flexibilidad? hay muchos sectores va a ganar el despido hagas lo que hagas la construcción todavía tiene que despedir el sector público va a despedir los medios de comunicación prensa tal están despediendo están diciendo eras y eso lo van a hacer de cualquier manera ¿por qué? porque lo dije antes es la tendencia que se acelera lo van a hacer no hay más en los demás sectores donde tenemos que ver quién va a ganar la carrera si el despido o la flexibilidad y eso no lo tiene nada claro y en cuanto a los jóvenes a ver en cuanto a los jóvenes y el contrato de aprendizaje y formación lo hemos comentado antes me parece que bueno es de nuevo más de lo mismo lo que sí quería comentar son las subvenciones las subvenciones y ahí en el mundo académico no hay discusión prácticamente por lo menos entre economistas no hay discusión no nos parece que las subvenciones son una solución es una mala solución en general tiene muchos efectos perversos las subvenciones muchas veces son subvenciones que se dan cuando se van a hacer las cosas de cualquier manera de eso que llamamos peso muerto otras veces sustituyes un trabajador por otro y en vez de sumar uno suma cero fuerzas a que hay unas relaciones laborales que no son espontáneas y por lo tanto cuando pasa el momento de la subvención que es la progresa bella pues se rompe y nosotros en España ha sido nuestra política favorita subvenciones los hemos gastado a una media de 2.000 millones entre 2.000 y 3.000 millones desde el año desde el año 98 hasta aquí hay que entender cuánto cuánta pasta es eso ¿qué podríamos haber hecho con esto? ¿cuántos aeropuertos podríamos haber hecho con esto? ¿con aviones? ¿cuántos aeropuertos podríamos haber hecho con esto? no es decir de nuevo volvemos a subvenciones ¿y qué ocurre? pues que otras políticas que pueden ser mucho más eficaces desde llevar a formación servicios de recolocación nos quedamos en la subvención no para esto pero hay aún más cuando hablas de la subvención hay incoherencias incoherencias porque a un joven le puedes dar exactamente ahora mismo no me acuerdo propongamos 3.000 euros de modificación fiscal o sea deducción fiscal ya veremos se va sobre impuestos ciudadanos lo que sea no lo sé luego si es una pyme si es su primer contrato ahora es la pyme y dicen yo ahora es que un joven son otros 3.000 y pico euros de bonificación ¿vale? 6.000 y pico si eres mujer 500 euros más o por este ¿vale? 6.500 euros ¿vale? pero luego te ponen otra línea que es ¿vale? si contratas un parado que tiene prestación por desempleo pues te la puede dar puede capitalizar su prestación por desempleo la mitad el 50% de lo que tú tienes derecho a prestación por desempleo en lugar de cobrarte la tú se la puedes dar a la empresa para que te contrate ¿vale? con lugar de un joven puedes hacer esto si es joven también ¿vale? ¿y parado y mujer? y parado y mujer todo lo que quieras pero ¿dónde está el caramelo? la máxima prestación por desempleo en España son 16.000 euros al año más o menos hay personas que pueden venir con 8.000 euros al año ¿estas personas quiénes son? ¿cuánto tiempo llevan en el paro? nada no, porque por eso tienen prestación es decir los que menos tiempo llevan en el paro que más prestación tienen pueden venir un caramelo mejor al empresario un caramelo mejor un joven de 16 años de menos de 30 años que no tiene experiencia laboral por lo tanto no tiene prestación que dar o un parado de más de 45 años que lleva tiempo en el paro y tampoco tiene prestación que dar por lo tanto el caramelo mayor es de una persona que lleve poco tiempo a esta persona que lleva poco tiempo si no les ha habido sus pensiones ¿a quién hubiese contratado? a esta persona a uno de más de 45 años o a un joven sin experiencia laboral a esta persona muy probablemente por lo tanto ¿qué estás? dando gracias a la empresa 8.000 euros que son más de lo que darías por un joven en cualquier caso ¿qué problema hay con las subvenciones? muchos efectos indirectos pero que luego cuando te pones una subvención esta puede ser una subvención de este tipo ¿no? pero bueno hola me llamo Adrián Otegui de Madrid y quería hacer una pregunta a Martín y a Rosa volviendo al tema que planteaba mi compañero de Canarias sobre los pactos y todo esto en las anteriores elecciones tanto en las generales como en las autonómicas que tuvimos hace poco el discurso de UPyD era que si querían que votáramos favorablemente para que tuviera presidente que unos u otros los que fueran que nuestras condiciones que nuestro precio político iba a ser la reforma electoral y la recuperación de sanidad y educación por parte del Estado quería preguntar si sigue siendo esa es la respuesta tanto en las elecciones autonómicas de Andalucía como de Asturias y si es así me gustaría que nuestros candidatos lo dijeran cuando se le pregunta muchas gracias pues sí es así con un añadido no imputados ni en las listas ni en el Parlamento se han sido elegidos gracias era muy fácil que voy a arroyo que termino hola buenas yo soy Dichón Marrera de Madrid también mi pregunta es para Florentino Federoso al final de tu intervención has dicho que has puesto la situación de los estudiantes que dejan de estudiar y has puesto como ejemplo lo que pasa en Alemania en Suiza en otros países pues que dejan la elección de dejar de trabajar de pasar a hacer el PP es con menos edad y es con más edad y bueno como en los dos casos extremos pero no has sacado que solución o que hay propuesta se puede para evitar los casos que lo que pasa en España que la gente deja de estudiar y hay un gran o lo que pasa en Alemania o en Suiza que la gente tenga que irse muy pronto y entonces los hijos de gente con menos acercación al final no pueden cumplir lo que es un sueño que ascender laboralmente no creo no he profundizado porque está ocupando mucho tiempo pero sería una solución intermedia sería una solución intermedia no hace falta ir hasta los 10 la solución que hay ahora sobre la mesa es hacer una separación la separación aquí ahora se produce a los 16 a los 16 uno o hace PP o hace eso el problema bueno básico que introdujo la LOX es el siguiente tú llegas a los 16 y no has aprobado la ESO o no apruebas la ESO y no puedes seguir adelante eso es básico eso es lo que siempre voy a querer no hacer y además como decíamos antes habiendo repetido la mitad diciendo yo no valgo para estudiar no me gusta y además no me dejes seguir esto es lo que hay que cambiar de alguna manera se ha intentado cambiar con fórmulas como la formación profesional inicial pero esto es lo que hay que cambiar la propuesta ahora mismo del gobierno es adelantar el bachiller a tres años eso es lo que habría que intentar discutir yo creo por la parte de la oposición si es correcto o no es correcto sabiendo que el PSOE tenía alguna idea similar antes aunque no le gusta pues antes sí que era una de las propuestas que había entonces se adelantaría un año a los 15 años que es un año antes de la edad mínima para abandonar la escuela y la mínima también para trabajar por lo menos tendría un año bueno el problema que yo veo aquí es que a los 15 años y hay tanta gente que ha repetido que habría muy poquita gente con problemas educativos que se puede beneficiar esta medida si todo el mundo llegara bien a los 16 años o a los 15 años pues vale pero no es así entonces incluso habría que plantearse si un año es suficiente y si no sería mejor empezar la separación a los 14 siempre pensando en que lo más importante es que los jóvenes continúen antes de la NOXE lo que había era un sistema educativo donde a partir de los 14 años ya podías hacer FP de grado 1 y los estudios lo que muestran es que la gente que hacía FP de grado 1 a los 14 también hacía luego FP de grado 2 y llegaba hasta los 18 y eso no el abandono escolar lo que pasa es que le facilitaba de alguna manera la continuación aquí lo que metes de todo el mundo hasta los 16 años igual con gente que ya está out está fuera ya desde los 14, 15 y lo que hay de alguna manera hay que darles alguna solución alternativa pero siempre siempre como en Suiza como en Alemania como en todas partes con pasarelas es decir la posibilidad de poder retornar al sistema genérico si es posible pero siempre la posibilidad hacer fácil el paso y el seguir hasta los 18 años bueno no es nada sencillo sabiendo que que una solución radical pero bueno no somos Alemania y mucho que queramos parecernos Alemania con todo pues igual dentro de 100 años nos parecemos a lo que es Alemania hoy pero vamos a tardar mucho cambiar todo el sistema y decir bueno nos parecemos y luego está lo segundo que sí que yo yo apostaría por ello que es que sí que es alemán que es modelo genérico que es la formación dual es decir ya que te pones ponte lo que sí que está demostrado es que la formación dual que es una alternancia al mismo día por la mañana por ejemplo te vas al cole y por la tarde a la empresa tiene que ser alternancia en el mismo día los suecos por ejemplo lo que hacen es un año de formación con la escuela y el año siguiente en la empresa no alternando ya desde los 15 a 16 años el momento en que se inicia la formación profesional esto lo que se ha demostrado es que son los países que lo tienen son los países con menor paro juvenil eso es evidente ¿vale? funciona tienen otros problemas por ejemplo ellos tienen problemas en la edad adulta es un país donde abandonan más pronto el mercado de trabajo pero bueno esto es otro problema pero los mejores resultados en términos de paro juvenil están en los países que tienen formación dual eso si lo coges cuando lo coges es evidente entonces esto yo si que se lo cogería a los alemanes lo de la segregación tan temprana oye pues ellos mismos son muy críticos con esto y los holandeses también o sea los 10-12 años son muy fuertes pero no hacerla y dejarlo pendiente a los 16 cuando el chico ya pueda abandonarlo en la escuela y ya estaría marjado el asunto pues eso tampoco es solución por lo tanto de nuevo es una solución que hay que buscar y bueno vamos con las dos últimas preguntas me llamo Fernando y soy de París pero ahora mismo estoy estudiando en París y lo que me ha llamado la atención del sistema universitario francés es en cierta medida su flexibilidad partiendo desde incluso la secundaria porque tienes no solamente una formación profesional que está mucho más valorada que aquí sino una dicotomía un poco extraña que creo que se da en Francia entre las universidades y lo que se llaman las grandes escuelas tienen sus datos positivos como que básicamente todos los grandes científicos y técnicos del siglo X y XX han salido de ahí pero también son muy criticadas por favorecer cierto eliatismo entre la sociedad entonces me gustaría saber su opinión acerca de las grandes escuelas y si creen que un modelo similar sería exportable a España y sería una buena manera de favorecer la experiencia vamos con la otra pregunta nos hacemos las dos juntas buenas buenas tardes yo soy Juan Vicente Simón una afiliada de Castellón y quería preguntar un poco más que una pregunta es un consejo que quiero pedirle a usted yo soy la viva imagen de lo que usted estaba escribiendo me dejé el colegio cuando tenía 16 años solamente tengo la EGB tengo 30 años estoy excluido de todos los planes de fomento del empleo de la nueva reforma laboral he decidido ponerme a estudiar una carrera me preparo en 34 meses a la prueba de la Universidad para medias de 25 años y quería saber qué carrera usted me podría recomendar para encauzar mi futuro empiezo por Fernando bueno es un sistema muy subgénero lo de las grandes escuelas lleva siglos ya funciona bien lo que pretende es ya la seleccionan desde pequeñitos básicamente y es generar una élite por ejemplo en el mundo político creo que generar una gran escuela por ejemplo la de como eres de la administración la administración pública hay una escuela donde todos los políticos franceses pasan de tal forma que tú no sabes quién es quién tú vayas a hablar a Chirac o vayas a hablar al de ahora o a esos pan y te hablan todos igual se forman todos iguales y parecen cromos yo esto bien es una forma de conseguir de alguna manera la excelencia pero no estoy muy de favor no me gusta mucho no lo veo yo aquí no lo veo aquí creo que sí que se tiene que fomentar la excelencia en la universidad y que las universidades que mejor lo hacen tienen que estar premiadas y y es la única forma cambiando el mundo el escenario y el sistema de financiación de premios de gobernante hay un mundo y una revolución que hay que hacer y hay que echarnos todos a la calle quitarnos el estatus de funcionario y ponernos todos a contactos laborales esto te lo digo inmediatamente ya a todos y es la única forma de que esto funcione porque a mí es la próxima minería si usted del norte sabe lo que es la universidad si sigue así es la próxima minería es la próxima reconversión no hay que saber qué hacer con nosotros y ahí sí que hay que dar un hechazo grande y cambiar y hacer muchas cosas pero de esto va a hablar claro no me meto por eso pero decir bueno esto son estas escuelas y tiene que ser fijar en principio los franceses son muy de fijar normas que se mantienen a lo largo de mucho tiempo por ejemplo volviendo a los sindicatos ese de que tuviesen sindicatos más representativos por ley ¿sabes? eran cinco sindicatos que bueno porque se hubiesen portado bien durante la segunda guerra mundial porque sentido patriótico por lo que fuera tenía la condición de sindicatos más representativos aunque no tuvieran apelados para nada ni votos ni nada eso es muy francés es decir esto es lo mejor y tal y esta es la leche y ya está y por ahí que pasar no sé hay que merecérselo y hay universidades que pueden prosperar y decir bueno esto es la mejor tienes que ir ahí ¿no? porque por norma esta sea ¿no? y los criterios seleccion tampoco estoy muy de acuerdo pero bueno y luego Simón chico con 30 años si tuvieras 30 años tienes que saber lo que te gusta y yo siempre digo tú haz lo que te gusta y cuando salgáis cuando hagáis los estudios ir primero lo que os guste no os vais a amargar toda la vida en una cosa que no os va a gustar si os cuesta más pues os cuesta más si os hay que intentar por lo menos uno sabe lo que le gusta el problema es que no sabemos lo que nos gusta y ahí el problema también es nuestro en haber incentivado o haber dado suficientes pistas de cosas que os puedan gustar ¿no? pero eso es lo primero que tiene que hacer uno y más pues aquí pongas de crisis aún más pero tienes tiempo suficiente y para coger una cosa que no te va a servir para nada que va a durar dos días pues invertir en lo que os gusta tú ya con tu edad tienes que irse bien de lo poquito a poquito y si no haz todo lo contrario de lo que hacen los demás como el problemista ¿no? es como invertir en bolsa todo lo contrario de lo que hacen los demás ahí se tendrás premio ¿no? porque alguien dice hay pues dos indicadores y es el problema con la universidad ¿no? el indicador es una carrera que va mucho a las económicas oficio ¿no? y entonces todo el mundo está oficio y cuando salimos de la micro de trabajo somos dos oficios o todos decimos indígenas ¿no? y hoy no hay empleo para todo entonces o haz lo contrario de lo que hacen los demás o haz lo que te gusta ¿vale? y desde luego estás haciendo muy bien yo creo que se merecen aplausos gracias 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 tenemos una cierta experiencia y no nos ha ido nada mal o sea que bueno pues yo creo que con esto cerramos esta primera parte del día de hoy la conferencia siguiente que está prevista es la de Carlos Martínez Gorriarán está prevista a las 7 y media como son las 7 y cuarto y tenemos todavía que hacer un agilizar las inscripciones que muchos todavía no las habéis hecho vamos a dejar media hora hasta las 8 y menos cuarto para las 8 y menos cuarto empezamos puntuales para acabar el largo de la lista ¿vale? aplausos aplausos